Muchas gracias a todos por la presencia. Todos sabemos los motivos públicos por los cuales nosotros estamos convocando a esta actividad, pero también creemos que es pertinente decir algunas palabras en relación a la calificación que se hizo sobre esta actividad y sus convocantes. Sobre todo señalar cierta liviandad de algunos conceptos, porque la idea de destituyentes es una palabra muy cargada y muy dolorosa para nuestra historia. Porque destituyentes son quienes trabajan y oferan contra la democracia. Y si nosotros miramos y revisamos nuestra historia, nos vamos a encontrar que los sectores destituyentes surgen cuando las democracias dejan de ser democracias formales y pasan a ser democracias que están a favor de los intereses de las mayorías. Ahí aparecen los sectores destituyentes, los que bombardearon la plaza de Mayo con civiles, los que tenían por costumbre golpear la puerta de los cuarteles. Hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado de Omanía. Y no muy lejos en el tiempo fueron destituyentes los que nos cortaban la ruta, que desabastecían nuestros pueblos. Entonces, un reclamo de trabajadores y de estudiantes nunca puede ser destituyente. Es por definición democrático porque apunta al interés y el bienestar de todos. Entonces, vamos a recalificar esta actividad. Esta actividad es una actividad de defensa democrática y de defensa. De defensa de nuestros niños, de defensa de nuestros jóvenes y de defensa de nuestros hijos.